Hola a todos, yo soy Victor de Southwater Currents y en el video de esta semana hablaré sobre la dosificación de carbono orgánico para la reducción de nitratos y fosfatos, qué es y cómo funciona. También quiero recordarles que el concurso de los 1000 suscriptores está próximo, aquí les voy a dejar el video para que puedan checar cómo va a ser. En el hobby de acuarios marinos, cuando tenemos un problema con altas concentraciones de nitratos y fosfatos, es común escuchar una solución la cual consiste en agregar una fuente de carbono orgánico al acuario, como lo es el vodka, vinagre, azúcar, etc. y otros productos más comerciales que son elaborados especialmente para el uso en acuarios marinos. Y en pocas palabras, lo que hace esta fuente de carbono funge como alimento para las bacterias, y más alimento lleva un mayor crecimiento poblacional y una mayor absorción de nitratos y fosfatos, con los que se da la reducción de estos compuestos, que ahora explicaré un poco más detallado. Las poblaciones de bacterias en acuarios marinos pueden completar sus ciclos de vida enteramente como colonias aisladas o semi-aisladas en la columna del agua, o adheridas a superficies. Estas poblaciones de bacterias presentan un ciclo de crecimiento con cuatro etapas. 1. Una fase de retraso, que es el periodo inicial de tiempo dentro del cual las bacterias se ajustan a su nuevo entorno y sintetizan proteínas en respuesta a ese ambiente. 2. Una fase de crecimiento exponencial, durante la cual la población demuestra un rápido aumento de la biomasa. 3. Una fase estacionaria, durante la cual no hay un aumento ni disminución neto en el número total de bacterias, y los grupos dentro de las bacterias pueden ser metabólicamente activas o inactivos. 4. Una fase de muerte, durante la cual el número de células viables disminuye. Dentro de este crecimiento de bacterias, se pueden presentar nutrientes limitantes, los cuales tienen la capacidad, mediante su presencia o ausencia, de restringir la utilización de otros nutrientes. Las tasas de crecimiento de bacterias, la producción de carbono de bacterias y la eficiencia de crecimiento de bacterias aumentan con la adición de suplementos de carbono orgánico en ciertos grupos de bacterias marinas. La presencia de una fuente de carbono fácilmente asimilada aumenta la absorción de amonio en ciertos grupos de bacterias marinas. La disponibilidad de un nutriente en particular no solo puede afectar la tasa de crecimiento de una población de bacterias, sino también el funcionamiento metabólico de la población. Se ha demostrado que la disponibilidad de carbono orgánico no solo limita la tasa de crecimiento de las bacterias desnitrificantes, sino que también limita la velocidad a la que tiene lugar la desnitrificación. Es la fuente que ayuda a estas bacterias para llevar a cabo la reducción de nitratos a compuestos nitrogenados, garantizando un proceso de desnitrificación completa, que significa que todo el nitrato va a ser convertido a gas nitrógeno. Entonces, ¿cómo funciona dosificar una fuente de carbono orgánico? Técnicamente, al utilizar carbono estás agregando una fuente de alimento para promover el crecimiento de ciertas bacterias dentro del acuario. La adición de esta fuente de carbono estimulará el crecimiento de la población de bacterias, y con este crecimiento, otros nutrientes necesarios como los compuestos que contienen nitrógeno y fósforo serán eliminados de la columna del agua. Y junto con la ayuda de filtración mecánica como lo es un espumador de proteínas, se eliminarán las bacterias de la columna del agua del acuario, y con ellas su carga en nutrientes de carbono, nitrógeno y fósforo. Deben de considerar que con un espumador de bajo rendimiento nunca van a poder completar estas reducciones de nitratos y fosfatos, de manera que la adición de carbono va junto de la mano con un espumador eficiente con relación al volumen del acuario. ¿Por qué los productos comerciales indican que son diferentes a otras fuentes de carbono orgánico? Aseguran que para tener procesos de asimilación seguros, debemos entender que añadir únicamente una fuente de carbono no es suficiente, sino es sólo aproximadamente un 40% de lo que se requiere para un proceso de desnutrificación completo. Hay cofactores específicos, así como elementos trazas que tienen que estar en la proporción exacta en relación con el carbono y el nitrógeno para conseguir una completa reducción de nitratos a gas nitrógeno, y si no se proporcionan estos elementos o carbono en la proporción correcta, se va a terminar con algunos compuestos muy tóxicos, así como afirman que el vodka, vinagre y azúcar es como darle dulce a las bacterias, pero no la alimentación completa que requieren. Sin embargo, encontré un artículo científico donde dice que utilizar fuentes de carbono orgánicas como el vodka, vinagre y azúcar pueden ser tan eficaces en reducir los nitratos y fosfatos como los productos comerciales. El link del artículo va a estar en la descripción del vídeo por si tienen la curiosidad de leerlo. Vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo vídeo, deberán de publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el vídeo, no olviden dejar su like y consideren suscribirse, el botón va a estar al final. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!